Quiero hablarles ahora de un tema sumamente importante, transparencia y buen gobierno. Y para ello quiero dirigirme a todos mis compañeros en el servicio público, a todo mi equipo. Quiero agradecer su esfuerzo diario, su empeño en el trabajo, su vocación de ayudar allá, en la escuela, en el hospital, en el centro de salud, frente a todos los ciudadanos y atendiendo a la gente. Su valiosa contribución hace posible que hoy les pueda decir que Sonora está pasando en estos momentos por uno de los mejores tiempos en la historia de nuestro Estado. Y quiero decirles que tuvimos que ponerle orden a las finanzas por un programa ambicioso de combate a la corrupción. En ese 2009, cuando entramos en una evaluación del Inegi en cuanto a la corrupción en cada uno de los estados de la República Mexicana, Sonora ocupaba el vergonzoso 31 lugar de los más corruptos del país. Hemos podido escalar y ahora tenemos el primer lugar en combate a la corrupción en el país. Hemos logrado ser el estado que más ha avanzado.